Hace algunas semanas, en las noches empecé a escuchar ruidos raros, pasos, toques en mi puerta, ruidos inexplicables. No tengo mucho miedo. A veces, hay cosas que solo son producto de nuestra imaginación, pero hay muchas otras que la realidad supera la ficción. Así que decidí comprobar si la cámara podía grabar algo o todo era parte de mi imaginación. Llegué hace como dos horas a mi casa porque fui a cenar con unas amigas. Y ahorita estaba escribiendo el guión del próximo video. Mi mamá y mi hermana están en una fiesta, entonces estoy sola en mi casa. Pero desde hace varios días como que hay algo debajo de mi cama, no sé. Y no sé si es mi idea. Amigos, dejé de grabar porque tenía mucho miedo, pero de verdad es impresionante los ruidos que escucho más debajo de mi cama. Entonces, ahorita quiero llevarlos conmigo. Voy a estar un rato debajo de mi cama y de verdad quiero que la cámara grave algo. Amigos, no sé si logran escuchar algo. Ahorita no ha estado sonando, no estoy escuchando lo que les decía. Lo que sí es que hay muchísimas telarañas aquí. Fíjense. No sé si lo pueden ver. Hay muchísimas telarañas y hay un póster de Justin Bieber. Toda mi adolescencia ha pasado por aquí. Pero realmente no, no hay nada. Ahorita no he estado escuchando como la... Se me pone la piel chinita, tengo mucho miedo. Estoy intentando esperar para ver si podemos captar algún ruido o algo como lo que les estoy diciendo. Pero realmente no hay nada debajo de mi cama. Solo hay esta telaraña como ya les enseñé. Y pues aquí está el otro lado, que pues no se ve porque no hay luz. Y ya acabo de desenfocar la cámara. Ahí estoy enfocada de nuevo, creo. Son las 3.47. Ahí está. Estoy alumbrando con la lámpara de mi celular. Ahí está. Ahí está, mi hijo. ¿Escucharon? Vean, no, les juro que no hay nada. Vean. A mí me sacó de perderse eso. A mí me sacó de perderse eso. Ya no está sonando. Lo grabé, lo grabé, lo grabé, lo grabé. Vean, este es mi escritorio. Y aquí, aquí estaban los dos juguetes. Estaba uno encima del otro. Llevan días ahí, no entiendo cómo se cayeron. Se cayó primero este y después este. Y empezó a sonar. Igual es mi imaginación, pero... Estos juguetes son de mi sobrina. No sé si sepan que tengo una sobrina, pero pues casi diario viene. Estoy... Te voy conmacholé. ¡Gracias!